Este viernes comenzó a pagarse el bono marzo que fue promulgado por la presidenta Bachelet. Este aporte familiar de 40 mil pesos va a beneficiar a 1 millón 650 mil familias y puede ser cobrado a partir de hoy por orden alfabético. Este será entregado en dos grupos. Los primeros corresponden a los beneficiarios del subsidio familiar y de la asignación familiar o maternal y luego las familias pertenecientes al ingreso ético familiar y al programa Chile Solidario. Nosotros no queremos que los apoyos a las personas que más lo necesitan dependan de criterios políticos del momento. No queremos que cada año la gente viva la incertidumbre si va a poder contar con un aporte del Estado para apoyarlo en poder vivir de mejor manera o no. Creemos que un beneficio social tiene que ser estable para que las personas puedan contar con ese beneficio y sepan a qué van a destinar ese dinero. Bueno, las personas favorecidas con este aporte se mostraron obviamente muy satisfechas, sobre todo porque esto ya es una ley. Bien me viene, porque sí, soy viuda, tengo una pensión muy baja y tengo que apelar a todas estas cosas. Y me gusta que la Presidenta haya mandado su ley, porque ahora ya es ley y la vamos a tener todos los marzos. Voy a comprar cosas para mercadería para la casa y si puedo comprarme una estufita también, esa estufita barata. Bueno, feliz de recibir el bono marzo, sobre todo en este caso porque son 160.000 pesos que me corresponden por tres cargas familiares. Contenta también de que sea permanente, que el gobierno lo haya hecho así. Es un beneficio bastante grande para todas las familias chilenas. Así que estoy contenta.